¿Ustedes desplegar todo su esfuerzo, toda su inteligencia y toda su buena voluntad para hacer que el Colegio Dominicano de Periodistas, particularmente en La Vega, crezca, se fortalezca y contribuya al fortalecimiento también de la libertad de expresión y a la mejoría de la vida de los periodistas? Si así lo hacen, espero que Dios, el pueblo vegano y toda la sociedad dominicana lo premie. De lo contrario, que Dios, el pueblo vegano y todos los periodistas se lo tomen en cuenta. Quedan con la invitada, directiva profesional de Odeo. Felicidades. Es un compromiso que asumo en el día de hoy con toda responsabilidad y les garantizo que no lo voy a defraudar. Voy a trabajar 24-7 por el mejoramiento de la calidad de vida de los periodistas, comunicadores y locutores. Consciente de que una frase o un pensamiento han transformado a una persona, una población, una nación y hasta la humanidad, quiero esta noche en este acto de fragmentación de las nuevas autoridades del Colegio Dominicano de Periodistas a que reflexionemos en el uso que damos a diario a los medios de comunicación y cuando utilizamos un micrófono que entendamos que la sociedad está de frente a nosotros, escuchándonos, vigilándonos. Por tanto, ante la proliferación de medios de comunicación de manera desorganizada y la violencia que llevamos a través de ellos, estamos lacerando miles de vidas fruto de esa violencia cuyas labas han calcinado la existencia de proliferas y fecundas personas que confían en el trabajo que realizamos a diario en los medios de comunicación. ¡Gracias!